¡Nananananananana! ¡El ninja gritará! ¡Ya! Me ha llegado a mi buzón Un paquete directo de Japón Adentro encontré un robot De cabeza hasta los pies Lo ensamble solito yo Pero luego pensé ¿Qué requiere poder? ¿Qué pasaría si lo enchufo en la pared? ¡Ahora va a prender! Ahora tenemos nuestro robot Ninja Nos cuida con sus rayos tracer Y nos va a quemar las lamparitas Y grita fuerte ¡Ya! Vive en dos cuadras más allá Dos luchadoras de sumo muy raras Sus caras son suaves, hermosas Y una de las dos mil kilos debe pesar Las veo de lejos en el aire y tensión No puedo ni pensar, es que huelen muy mal ¡Uy! ¡Sushi! ¡Hey! Ahora tenemos nuestro robot Ninja Nos cuida con sus rayos tracer Y nos va a quemar las lamparitas Y grita fuerte Y grita fuerte ¡Ya! Ahora tenemos nuestro robot Ninja Nos cuida con sus rayos tracer Y nos va a quemar las lamparitas Y grita fuerte ¡Ya! 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 Va a alejar cosquillas claras Ahora tenemos nuestro robot ninja Nos cuida con sus rayos lacer Y nos va a quemar las lamparitas Y grita fuerte Ahora tenemos nuestro robot ninja Nos cuida con sus rayos lacer Y nos va a quemar las lamparitas Y grita fuerte Y grita fuerte ¡JAPONES!